El futuro de Santa Lucía necesita suelo para consolidar espacios públicos y equipamientos comunitarios. Por eso, desde el Ayuntamiento hemos comprado una parcela de 53.000 metros cuadrados en una posición estratégica en esta ciudad, entre la calle Colón y uno de los nudos de acceso a la autopista. Esta acción nos permitirá poner a disposición de otras administraciones suelos como para construir el tercer centro de salud que necesita este municipio. Un centro integrado de formación profesional para poder educar a los más jóvenes. Residencias de mayores donde atender a esta población y también, como no, un espacio para vivienda pública. Y otro objetivo fundamental con esta adquisición es la apertura de la calle Hernán Pérez, que nos permitirá una comunicación inmediata entre nuestra arteria comercial, la avenida de Canarias y el nudo a la autopista. Ya las diferentes administraciones públicas tendrán el suelo necesario para seguir consolidando a Santa Lucía de Tirajana como la ciudad sur de la isla de Gran Canaria.